Llamé a mi expareja por teléfono. Ahora estoy siendo acusado de molestarla. Ok, esto es una violación del Código Penal sección 653M. Esto es haciendo llamadas, pues molestando. En inglés le dicen annoying phone calls, o llamadas de molestia. Esto es un delito, esto es un delito que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel condado, 180 días. Y yo tuve un cliente años atrás que había sido acusado de eso con su expareja. Y yo recuerdo que le pudimos desestimar los cargos. Fortunadamente, pero irónicamente, era una persona que después continuaba a molestar y llamarle a nuestra oficina para hacer más preguntas de esto, preguntas de esto. Te dimos los papeleros. Y ya, o yo quiero saber qué pasa si esto pasa. Yo quiero saber si esto pasa. Ok, pues, yo no sé cómo de inocente era la persona. Pero sí, eso es, si usted está llamando a su ex y dice, oh, quiero hablar contigo. No, no quiero hablar contigo. No puedes estar llamando y molestando. No puedes hacer eso. Porque si no, le pueden presentar cargos por ese Código Penal sección 643, no, no, el 653M, paréntesis A. Eso conlleva una pena potencial de 6 meses en la cárcel. Obviamente, si no hay ninguna grabación, porque posiblemente lo grabaron, pero si no hay grabación, va a ser la palabra suya contra la palabra de la otra persona. Y eso se va a tener que arreglar en la corte. Obviamente, si ellos miran los records de llamadas y ven que hay 100 llamadas de usted dentro del curso de unos 4 o 5 días, eso se va a ver un poco sospechoso. O sea, ten cuidado con eso porque va a existir algo de registro. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, abogado de defensa criminal aquí en el área de la Bahía. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. Marque 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Alexander Cross, abogado criminalista.